Un segundo tema, pues, sobre los contenidos educativos que se perfilan en la SEP. En una revisión del llamado Un libro sin recetas para el maestro, para la maestra, pues se puede ver que al abordar ciertos temas de historia se enaltecen figuras como la de Lucio Cabañas, la Liga 23 de Septiembre, sin embargo, la forma en la que están redactados los contenidos se habla de emboscadas contra el ejército, de poner en jaque autoridades estatales, municipales, de modificar la bitácora de un avión, lo que bien podría ser el secuestro de un vuelo. ¿Esto no es hacer apología de la violencia con la redacción de estos contenidos cuando precisamente su gobierno, pues, está en contra de hacer esta apología de la violencia? Hay que ver el contexto en que se da estos contenidos de los libros. Lo que ya sabemos es que no les gustan los contenidos a los conservadores. Eso ya lo sabemos. No desde ahora, fíjense que lo sabemos, cuando menos desde hace, si no me equivoco, 70 años. ¿Cuándo el presidente López Mateos? No, 50. Sí, el presidente López Mateos, 58, 64. Entonces, ¿a la fecha cuánto tiene? Como 60 años, ¿no? Más o menos. Desde entonces, la derecha no quiere los libros de texto. Entonces, ya lo sabíamos. Hicieron en aquel entonces manifestaciones los del PAN. Y las sociedades en contra de la educación pública. Se opusieron a los libros de texto. Entonces, ya sabíamos. No se oponían antes a los libros. Porque ya estaban cambiando nuestra historia. Ya lo del PIPILA no había existido. Siete leguas no era caballo, sino yegua. Nada más que el corrido, pues, es el corrido. Hidalgo era un demagogo libertino, igual que Morelos. Es más, para no andar con medias tintas, quitaron la materia de civismo y de ética. Entonces, ya sabíamos. A los del Reforma, pues, cómo les iba a gustar que se cambiaran los contenidos de los libros de texto. Pues no. Nada más que ojalá y comprendan de que hubo un cambio y que es un cambio verdadero. No lo de Fox. Y que nosotros tenemos la obligación de aplicar una política distinta en lo económico, en lo político, en lo social. Porque son proyectos distintos y contrapuestos. Y la gente votó por el cambio verdadero, por la transformación. Tan es así que ahora tenemos más apoyo que cuando ganamos. Entonces, no es novedad que ellos estén en contra y que si existen estos fragmentos, párrafos, capítulos en un libro determinado, pues, usen eso para decir todos los libros están mal. Estamos hablando de todos los libros de primaria que son muchísimos. Vamos a distribuir millones de libros para el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto. No saben cuántos amparos han presentado. Pero ya estamos también acostumbrados a eso. ¿Y ya se han resuelto todos? Se están resolviendo, sí, todos, todos, todos. Y estamos nosotros, pues, entrenados. Es como una carrera de obstáculo. Somos corredores de obstáculo. Nos ponen un obstáculo, lo brincamos, seguimos corriendo y otro obstáculo y lo brincamos y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y además es interesante porque si no hubiese en esos obstáculos, si estuviesen quemándonos incienso, aplaudiéndonos, los del bloque conservador, los traficantes de influencia, los políticos corruptos, los medios de manipulación, estaría yo preocupadísimo. Entonces, si no dormiría, tendría yo que depender del Tafil. que no 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 no